¿Por qué hay varios grupos de empresarios que según los medios, bueno y según las mismas declaraciones de ellos, no quieren que Alberto sea el presidente? ¿Por qué prefieren a Macri? A ver, el kirchnerismo no fue una continuidad estable, hubo distintos momentos de esos 12 años y medio. Cristina está a la izquierda, porque esa es la palabra que lo resume, de Alberto, pero también de Néstor, y que si no me has dicho en su momento, está a la izquierda mío Cristina. ¿Sí? Cristina fue la que estatizó el sistema previsional, la que estatizó YPF, la que implementó la asignación universal por hijo. Cristina fue la que tomó las medidas de mayor distribución en los 12 años y medio, es decir, no fueron siempre iguales los 12. Después cada uno dirá cuál le gustó más, pero no fueron siempre iguales. Alberto es un hombre progresista, progresista, ¿sí? Un tipo muy cercano al tema de derechos humanos, un tipo con todos los tips que tenemos los progresistas, ¿no? Un tipo que te va a defender a todas las minorías, ¿sí? Que siempre va a estar del lado correcto, como llamamos nosotros. Este, ahora, en materia económica, es más parecido a Néstor que a Cristina, ¿sí? Es un capitalismo tradicional que en otros países sería aplaudido y que acá es denostado por los actores del capitalismo. No tiene nada de raro, Alberto, dentro de lo que es el capitalismo. ¿No es un capitalismo salvaje? Claro que no. ¿No quiere un capitalismo de pillaje? Claro que no. Pero en cualquier país normal querrían tener al frente del Ejecutivo un tipo que es claramente capitalista, no es ni comunista, ni populista, ni ninguna de esas boludeces que se dicen. Y que además tiene la experiencia, porque fue cinco años jefe de gabinete, de un gobierno tremendamente exitoso, que le hizo ganar guita a todos esos actores. No solo mejoró la vida de la gente. Entonces, uno se pregunta, si hay empresarios, incluso grandes empresarios, el dueño de Arcor dijo hace poco que era la primera vez que perdía pesos, no dólares. Que dice, los dólares a veces suben, a veces bajan el capital de uno, pero que perdía pesos en 70 años de actividad, Arcor. Y perdió guita, con Macri. Y lo prefiere a Macri, a Alberto. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren un tipo que ha hecho tantos macanas? ¿Por qué prefieren un tipo que es capaz de ir hacia una apertura que no sabemos qué consecuencias puede tener? No digo que no hagamos acuerdo. Digo, en la forma en que negocia cambiemos, o que no negocia con los actores internacionales, uno no sabe qué consecuencias van a tener este tipo de acuerdos. ¿Por qué queremos a un gobierno que te endeuda irresponsablemente? ¿Por qué queremos a un gobierno que no sea preocupado por darle a las empresas una tasa de interés que permita financiar el capital de trabajo o los bienes de capital necesarios para producir a un precio razonable? ¿Por qué un empresario prefiere a Macri sobre Alberto si los dos son capitalistas? Ninguno de los dos saca los pies del plato. No hay en el mundo en general quien saque los pies del plato hoy. No lo hay. Es mentira. Cristina está un poco más a la izquierda, pero tampoco saca los pies del plato. Ahora, en el caso de Alberto, que como repito, se parece más al modelo Néstor Kirchner que el de Cristina, uno, lo único que puede concluir de esta elección del establishment con respecto a Macri, es que no quieren un capitalismo como el que existe en los países desarrollados, en esos países que luego ponen de ejemplo, sino que quieren un capitalismo en el que no es que haya un Estado más chico, sino que haya un Estado que le dé negocios. Que le dé negocios. Negocios sin muchas reglas, negocios sin muchas regulaciones, negocios sin muchos controles. Esta presión que hay sobre Alberto para que no implemente, en el caso de llegar a la presidencia, ningún tipo de control de cambio, ni siquiera mínimo. Tiene que ver con eso. Déjenos fugar tranquilos. Y vos decís, ¿por qué ahora, Roberto, te preocupás? ¿Por qué piensan los empresarios? ¿Por qué eso después se traduce en la campaña? ¿Por qué le dan más plata a Macri que a Alberto para hacer la campaña? ¿Por qué le hacen reportajes como el que le hizo la nata ayer a Vidal? Que faltaba que se la llevara a tomar unos matecitos a la casa. ¿Por qué inclinan la cancha en una elección? ¿Por qué son importantes en una elección? ¿Y vos estás diciendo que no va a ganar Alberto? No. Yo prefiero, en vez de ponerme a festejar, tomar recaudos. Y me pregunto, ¿por qué inclinan la cancha a favor de Macri? Si con Macri pierden guita. Y mientras Alberto fue el jefe de gabinete, quizá el jefe de gabinete con más poder que hemos tenido. O empatado con Marcos Peña, si lo querés. Es decir, tuvo mucho que ver en el éxito de los primeros años del gobierno kirchnerista, Alberto. Pero no quieren un capitalista tradicional. Quieren un capitalista que fuerce este sistema de un Estado que regula las ganancias extraordinarias. Que regula las ganancias extraordinarias y que después permite fugarlas. Quieren un capitalismo de pillaje, como dijo Stiglitz. Y no un capitalismo tradicional como el que propondría Alberto. Preguntémonos por qué el establishment nacional prefiere a Macri. ¿Por qué es tan exigente con Alberto? ¿Por qué lo pone a prueba todos los días? ¿Por qué lo desafía? ¿Por qué lo persigue? No es ni comunista, ni populista, ni ninguno de esos istas. Es un capitalista, clásico, con una cabeza progresista. Los hay muchos en el mundo. Los hay muchos. Si querés, los presidentes demócratas tienen una cabeza progresista. O socialistas franceses. O los ingleses. Pero después, en el día a día, son un capitalismo tradicional. No cambia tanto el sistema cuando pasan de un gobierno a otro. El tema acá es que prefieren este capitalismo de pillaje, de acumulación y fuga. Ahora, guarda, porque con ese capitalismo estamos en terrible peligro. Porque a estos muchachos nada les alcanza. Y nos han chupado la sangre estos cuatro años y nos van a chupar mucho más después. Entonces, hay, no digo en el origen, pero sí como núcleo, como factor muy importante en cualquier elección en Argentina, una conformación de una burguesía nacional que esté un poco más ligada a los intereses populares y al desarrollo sustentable del país. Porque estas cosas son de cortísimo plazo. Estos planes, si no explotó ahora, explotará el año que viene o el otro, pero explotan. Porque la fuga constante necesita endeudamiento constante y el endeudamiento constante ya sabemos dónde termina. Entonces, esta cancha inclinada que estamos viendo en términos de campaña, en términos de medio, en términos de apoyo financiero, necesita, como el debate cultural que hablamos siempre, de un trabajo profundo durante mucho tiempo en donde, cuando asuma el nuevo presidente, lo llame y le diga muchachos, salgámonos de esta montaña rusa, salgámonos de que la agarran con la pala y después se pudre todo y caemos todos en default. Seamos más serios, tengamos una mirada en largo plazo, no quieren un país para sus hijos, para sus nietos. Hay que trabajar, así como hay que trabajar en un debate cultural en términos educativos, mediáticos, y qué sé yo, para que la sociedad entienda cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos y no sea engañada tan fácilmente, también hay que trabajar en la creación o en la modificación de una burguesía nacional que acompañe un desarrollo. Porque si no, es imposible, es imposible. Cuando yo veo la cantidad de empresarios que se manifiestan a favor de un gobierno que les hizo perder plata o que les hizo crecer menos o de manera menos sustentable que lo que lograron con Néstor y con Alberto, yo digo, la pucha, así no tenemos futuro. Así no tenemos futuro. Va a haber que trabajar, entonces, no solo en la instrucción cívica, si querés, de los ciudadanos para que no elijan a su victimario, sino también en la instrucción cívica, será, de nuestra burguesía, para que no voten al que más tarde, pero en algún momento, termina siendo su victimario. Porque en 2001 se salvaron cinco, todos los demás se fueron al tacho y hasta el campo llegó a tener 10 millones de hectáreas embargadas. Va a haber que laburar ahí también.